Buenos días, así es como estabas mencionando. Estábamos a días de arrancar lo que va a ser la entrega de Plan Calor 2022. Ayer justamente a última hora nos confirmaron de provincia que arrancaríamos el 23 de mayo, que ya contaríamos con el recurso de gas en pasado como para arrancar el Plan Calor 2022. Así que también en esta semana vamos a estar armando todo lo que va a ser el cronograma para que los vecinos y las vecinas se enteren qué día y en qué horario vamos a estar en sus respectivos barrios y en los distintos puntos de distribución. Laura, un invierno que se adelantó un mes y lógicamente debe sentirse esta demanda, sobre todo la garrafa y la leña, ¿no? Sí, totalmente. De hecho tuvimos situaciones de urgencia que fuimos atendiendo, más que nada personas con problemáticas de salud o discapacidad, que ya fuimos cubriendo esa necesidad de contar con el recurso necesario para la calefacción. Y ahora ya próximos a arrancar Plan Calor. Ayer a través de redes sociales era muy insistente la consulta de cuándo comenzaba. Se hablaba de que podía ser que se adelante para hoy o mañana, pero finalmente esto no va a ser así. Claro, se coincide prácticamente con la fecha que comenzamos el año pasado. El año pasado fue entre el 23 y el 26 de mayo. Bueno, este año también volvemos a tener prácticamente la misma fecha, el 23 de mayo, inicio de Plan Calor. ¿Qué cantidad de familias esperan alcanzar este invierno? Y tenemos más o menos el mismo promedio del año pasado. El año pasado tuvimos una gran demanda y esa demanda no ha bajado, así que calculamos y 1.500 familias seguro, que fue más o menos aproximadamente lo que en realidad hicimos la cobertura del año pasado. Si bien muchos quedaron por fuera de lo que es la inscripción, porque se enteraron tarde o no pudieron acercarse, porque este año sí fue bastante temprana la inscripción, porque desde provincia nos pedían los padrones a tiempo, no quita que se tenga en cuenta a ese grupo de personas para ir incorporando a medida que se vaya motorizando lo que es la entrega de Plan Calor. Bueno, siempre previendo algún refuerzo que puede surgir en virtud de alguna necesidad extrema, ¿no? Sí, totalmente. Siempre como todos los años tenemos situaciones a atender por necesidad y situaciones de urgencia a atender, no solamente por necesidad, sino que se conjugan otras cuestiones como, por ejemplo, personas con discapacidad, adultos mayores sin referencia familiar que llegan a tener una situación aún más de gravedad para atender y si esas personas tienen otro refuerzo dentro de lo que es lo planificado de las entregas. Laura, la otra urgencia de muchas familias es comer todos los días. Las familias charlábamos que tienen alrededor de, entre comedores y merenderos, 20 bocas en distintos barrios, y esto les demanda cuánto, más de un millón de pesos al municipio todos los meses, solamente en frescos. Sí, sí, totalmente. En algunos casos aportamos también alimentos no perecederos, pero hablando en lo que es el aporte de frescos, estamos hablando de un aporte mensual de más de un millón de pesos, que también, esto de tener en cuenta, nosotros hicimos un refuerzo para todo lo que fue época de pandemia y ese refuerzo no ha disminuido, o sea, sostienen las mismas cantidades de alimentos, las mismas cantidades de insumos, independientemente de que la pandemia haya pasado, independientemente de que hayamos tenido una buena temporada, porque entendemos que también que la situación familiar no se resuelve solamente, situación económica familiar no se resuelve solamente con una temporada buena, sino hay muchos factores que también influyen a que las familias no tengan el recurso necesario para el sostenimiento alimentario. Entonces, desde el municipio y más teniendo la decisión del intendente de ir acompañando y seguir con esta política de acompañamiento alimentario, estamos trabajando para eso. ¿Notan este fenómeno que se daba, por ejemplo, hace 10, 12 años atrás de que Bolsón era elegido por muchos viajeros para rededicarse a vivir? ¿En verano estaba todo bien y en invierno se complicaba la situación con las temperaturas, no haber una actividad certera para realizar? ¿Notan que este año puede pasar algo similar? Sí. ¿Se ha llegado mucha gente nueva? Sí, sí, totalmente, y creo que todos los años se ve ese fenómeno que en temporada pueden llegar a tener alguna changa, algún trabajo de temporada y esto de desconocer cómo es la realidad en invierno, ellos hacen una planificación, se van quedando en el espacio, aparte porque Bolsón siempre ha sido hermoso en todas las temporadas del año y muchas veces quedan enamorados por el espacio, la gente y demás, pero en época de invierno la situación económica es bastante desfavorable y por eso también hay un aumento de demanda de asistencia y ayuda que el municipio tiene que absorber. A la hora de diversificar la oferta laboral, ¿hay algún organismo que pueda capacitar sobre todo a los cosecheros este trabajo que vienen a hacer de otras provincias del norte que les deja realmente muy buena plata, pero que lo podría hacer la gente de aquí? Mirá, desde el espacio municipal no tenemos ese tipo de capacitaciones, pero es algo a tener en cuenta y que también lo estamos observando, que de hecho lo hemos hablado con el director de producción local, Jorge Levis, también como para ir teniendo en cuenta esas cuestiones, porque si bien todo el tiempo se están generando talleres de capacitación laboral en distintos rubros, en distintos oficios, por ahí esta cuestión justamente lo que vos planteabas, la cuestión productiva, la cuestión de cosecha, es algo que tenemos que también no dejar de lado y empezar a incorporar dentro de lo que son las capacitaciones laborales y también para tener una mejor oferta en época de cosecha. Gracias a ustedes.